¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos de la Juventud? Y de golpe empezamos de vuelta a estar en el mundo y la suerte que tenemos es que hace cuatro o cinco años por lo menos no jugamos a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Por lo tanto, dentro de un año vamos a poder demostrar lo bien que podemos hacer la cosa, lo importante que es y darle un impulso enorme a lo que es el principal deporte en el fondo amateur, aunque ya se acercan los profesionistas también, pero es un poco el deporte de todos. En el mundo ya está reconocido, y eso también en la Argentina, que una de las mejores cosas que se puede hacer para sacar a la gente de la pobreza es deporte, 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 educarlos a los deportes, hacer deporte, hacerle ver que hay algo en la vida. Es obvio que el deporte es competencia. Pensar que no haya competencia en el deporte es casi contrario. Vamos, hacemos deporte para competir en general. Hay muy pocos deportes que no sean competitivos. Yo creo que en el mundo moderno tenemos problemas de competitividad, por ejemplo, en Argentina, también en nuestros sectores industriales. Y que la gente aprenda que hay que ser competitivos y que no se puede vivir solamente de no hacer nada, vivir tranquilo. Y dice, bueno, ahora me toca trabajar para comer. Creo que ustedes lo escucharon, la jugeña que declaraba, bueno, ahora no importaba lo que robaban, lo importante es que no necesitábamos trabajar para comer, ahora tenemos que trabajar para comer. Es fundamental y para eso tenemos que crear trabajos de calidad. Y por ejemplo, ser un buen atleta es un trabajo de calidad, porque es algo en el cual puede crearse una vida o ser directivos en el sector deportivo. Es trabajo de calidad. Yo he visto muchos deportistas, los de calidad han aumentado su nivel y para sacar 30% de pobreza no hay ninguna otra solución que no sean trabajos de calidad. Y puede ser que el Estado pueda dar 3% de la cantidad de trabajo de calidad que necesitamos, porque en realidad el Estado no da trabajos de calidad, excepto ese pequeño núcleo. El trabajo de calidad lo dan en el sector privado. Y el sector privado es justamente lo que ahora hay que movilizar. Ahora, cambiar una mentalidad, que yo digo siempre la jugeña, ahí sí, pero antes no necesitaba, hoy tengo que trabajar todos los días para comer. Bueno, en el mundo entero hay que trabajar en general para comer. Es muy poco los lugares donde se pueden permitir de no trabajar para comer. Además, hay un problema. Cuando no trabajas para comer, cuando no sentís la necesidad del trabajo, de golpe se te cambian los valores de la vida. Si no estás haciendo algo muy importante en tu vida, ¿qué sirve? Y el deporte es una de las primeras cosas que además la gente está enganchada y le gusta. Terminan en general muy mal si no tienen perspectiva ni de trabajo ni de hacer un deporte exitosamente. Entonces, me parece que lo que estamos haciendo acá, estamos discutiendo una Argentina en la cual yo escucho por todos lados quién está ayudando a los chicos de la villa, cómo están creciendo, haciendo deporte, haciendo también miles de otras actividades, ayudándolos a estudiar. Mucha gente me habla mucho de la educación. Es verdad, es importante la educación. Pero en el futuro, la educación lo que necesita es coaching para que la gente haga algo bien, porque no es que la educación la va a dar el maestro. El maestro lo que tiene es que contener los chicos y hacerlos avanzar, porque la educación va a venir en gran parte de todo lo que es internet, va a ser todo mucho mayor. Y yo siempre tengo un ejemplo. En una fábrica nueva que hicimos hace tres años en Brasil, es un lugar de pescadores. Iban por las calles diciendo, necesitamos gente para la fábrica. Hoy es la fábrica más competitiva que hay entre toda la fábrica que tenemos, porque es muy moderna, de altísima tecnología, y además los chicos aprendieron rapidísimo. Le gustó y la edad promedio de la gente en esa fábrica es menos de 26 años. Y hay chicos que a 23 años ya son jefes de cuadrilla y hacen ya trabajo. Y es una fábrica que sabrían la gente, las empresas, nosotros cuando tenemos gente con calidad, por lo tanto con cierto potencial, automáticamente los educamos. Lo que hay que ver es cómo ayudar a la gente de menores potenciales. Pero por eso, evidentemente, se necesita maestros que sean coach, o gente que lo ayuda en el deporte, en este tipo de cosas. Por lo tanto, es fundamental hoy el deporte para un futuro de Argentina, que evidentemente tiene que sacar 30% de gente de la pobreza. Ahora, cuando yo escucho hablar, se gobierna para los pobres y para los ricos. Yo quiero gobernar para un país para que puedan ser ricos todos. Porque si vamos a hacer solo un gobierno para pobres, eliminamos todos pobres. O ponemos muchos pobres y pocos ricos. Tenemos que hacer un gobierno para que los pobres lleguen a ser ricos. Y para eso hay una transición. Acuérdense siempre que la inflación es un destructor de cualquier país, de cualquier economía, es una de las peores lacras que podemos tener. Por lo tanto, tiene prioridades aparecer la inflación de Argentina. Es la que crea pobreza. Se sabe, porque la gente de menores recursos no sabe luchar contra la inflación y termina en la pobreza. Y evidentemente, no hay duda, el deporte, junto con la ayuda en todos los sectores de menores recursos, es fundamental para el futuro de Argentina. Y es una cosa relativamente fácil y que relativamente crea enorme satisfacción en todos, en ayudar en todo lo que es deporte. Crea enorme satisfacción en los chicos y la gente que de golpe descubre algo que le guste, que le gusta, que de golpe empieza a poder hacer bien. Y obviamente, el deporte es competitivo. Y el mundo es competitivo. Si pensamos de vivir en un mundo no competitivo, no nos equivocamos. No vamos a ir absolutamente a ningún lado. Hoy tenemos que competir en todos los sectores. La industria necesita competir. Ahora, que tenga potencial de competir en Argentina, chicos, no se equivoquen. Es fuertísima Argentina en sectores. Si no una compañía como Globant, ¿cómo creen que crezca en Argentina? Es porque es un país que tiene potencial de competitividad en todos los sectores. Piensen que Argentina tiene 46 millones de habitantes. Es siete veces más grande que Italia. Italia tiene 56 millones de habitantes. Piensen que Amsterdam, Holanda, con 17 millones de habitantes en total, todos en bicicleta, tienen 22 millones de bicicleta y 17 millones de habitantes. Es el segundo exportador de productos agrícolas del mundo después de Estados Unidos. Piensen un poco los números que no se necesita ni ser chico ni grande. Hay que hacer la cosa muy bien.